Que aquí le falta ¿Ves? Sí Mira como Sara está grabando Uy, mira Mira como está quedando de lindo Y solo le falta su carita aquí Eso le falta, ¿no? ¿Ves? Mira Listo, ahí ¿Te gusta, mami? Sí, me encanta ¡Qué bonito! Mira, miero Estamos haciendo esto porque estamos jugando a que es Halloween Ya, mi amor Yo estoy haciendo una mosquita ¿A la mamá quiero ver? Con cuidado, no se vaya a deshacer Uy, qué hermoso ¿Ya está? Falta todavía Uy Qué guapo Papá, ayúdame Es que no se pega bien Está buena la idea, chica Excelente Ahora, esto lo ponemos aquí encima Bien apretadito para que no se salga Mira Ay, qué charla, ¿no? Ahí está, mami Uy, uy, uy Se sale ¿Papá, papi? Se desarma Hay que levantarlo con mucho cuidado Papá, todo lo que hagamos Vamos poniendo en la charola El pulpo Con los tentáculos afuera Así puede entrar La velula Uy 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 Ay, sí ¿Papá, papi? Ahí Ahí Tiene que dejar espacio para la mosca Ahí está Ah, su pata No le puedo hacer nada ¿Papá? Ahí está Ahí está Ahí El pulpo Una mosca Y una libelula ¿Te gusta, mami? Sí Bonito, ¿no? Sí Chao 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 Vení Ya, venito Vení Vamos a ir fiel Ya, dos, tres Chao Ya, dos, tres Ya, dos, tres Ya Chao Chao No me sé hacer No, yo puedo me grabar Pero ahora el cliente Estuve ahí Ya, ya saliste Esa la voy a poner ¡Gracias!